No me causas pena, lo que ya he perdido, y no lo que pienso que pueda hacer. Un amor que tuve, ha hecho un buen olvido, hoy en el medio olvido, todo mi querer. Un amor que tuve, ha hecho un buen olvido. Como ha conservado mi primer amor. Y serán vividas, por siempre floridas, que no hablan mentiras, que no causan mal. Mentiras y estrellas, que guardan mi vida. A la encantadora, vida de los años. Un amor que tuve, ha hecho un buen olvido. Como ha conservado mi primer amor. Y serán vividas, por siempre floridas. De rosas y estrellas, que no causan mal. Bendita la tristeza, que guardan mi vida. A la encantadora, vida de los años. Que como se llama el? Naristisabas. Naristisabas. ¿Cómo? Simón Múnera. Simón Munera. Simón Múnera. Borja. Simón... Borja. 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 Simón Borja. Simón Borra